El test genético capilar es una sencilla prueba que podemos realizar en casa con gran facilidad. Esta es la caja en la que viene la prueba y dentro de la prueba nos vendrán dos tubos como este que contienen un bastoncillo con una punta de algodón que ahora os mostraré cómo se utiliza. Lo primero cuando vamos a realizar el test es hacernos un lavado de manos. Nos lavamos las manos con agua y jabón para poder tenerlas bien limpias de cara a no contaminar la muestra. Una vez que tenemos las manos limpias, cogeremos uno de los tubos, recordad que van dos, y lo abriremos y lo pasaremos por dentro de la boca. La idea es hacer un frotis, es decir, frotar el bastoncillo con la punta de algodón por dentro de la mejilla, en la parte interna de la mejilla, durante un minuto. De esta forma. Un minuto. Una vez que lo hemos frotado por dentro de la boca, durante un minuto, lo dejaremos en alguna superficie limpia para que se seque también durante al menos 10 minutos. Una vez que se seque un poquito, durante 10 minutos, lo introduciremos en el tubo y procederemos a hacer lo mismo con el otro tubo, con el otro bastoncillo. Y lo pasaremos por la otra mejilla y haremos lo mismo. Lo dejaremos en una superficie limpia para que se seque y después lo introduciremos. Una vez que hemos realizado la prueba, lo volvemos a poner dentro de la caja y lo enviaremos al laboratorio. El proceso en el laboratorio tardará unas tres semanas hasta obtener el resultado y después podremos comentar ese resultado que nos llegará a través de un informe con el médico para escoger el mejor tratamiento.